En cuentos antárticos para las infancias les invitamos a escuchar la fábula de Gualdemar Fontes, narrada en su propia voz, Un hermoso pingüino vanidoso, que fue publicada en la antología de literatura infantil y juvenil de autores uruguayos actuales, juntando colores en la colección Caperucita Verde de Ediciones del Bosque en Montevideo en julio de 2024. ¿Quieren escucharlo? ¡Claro que sí! ¡Vamos entonces! La fábula dice así. Había una vez un pingüino emperador que, arrastrado por las corrientes, había llegado por accidente a una pequeña isla muy alejada de la zona que habitualmente frecuentaba. Acercándose a la playa notó que se movía por allí un grupo de pingüinos Adelia que nunca había notado. Los Adelia estaban siendo afectados por los efectos del cambio climático y se habían visto obligados a migrar a estas islas lejos de sus antiguos hogares. Los pingüinos Adelia eran muy amables y al ver llegar a este elegante visitante, enseguida le dieron la bienvenida, ofreciéndole todo lo que tenían a su alcance para que descansara y pudiera retornar a su lugar de origen. Calisto, siempre listo, se había encargado personalmente de recibir al visitante y le indicó un lugar al resguardo del viento que cualquier pingüino cansado hubiera aprovechado con ganas, pero el emperador lo recibió con poco entusiasmo. El visitante miraba con desdén a los pequeños y poco coloridos pingüinos Adelia, dando la impresión de que parecían un poco insignificantes comparado con su señorial y hermoso porte. Todo el mundo conocía y admiraba a los pingüinos emperador, y estos pequeñitos no eran para nada populares en comparación con la fama que su especie tenía. Pensaba el vanidoso haciendo brillar sus colores al sol. Calisto era un pingüino servicial y de buenos sentimientos, así que prefirió ignorar la altanería del visitante. Él sabía que en la Antártida el más humilde puede ser el más importante cuando la necesidad apremia, tal como estaba ocurriendo en este momento. Así que sonrió cuando el emperador le habló acerca de su participación en la famosa película La Marcha de los Pingüinos, diciendo, fíjate, nosotros actuamos en vivo y no a través de dibujos animados como lo han hecho otros pingüinos que se han visto en el cine. Don Camejo, el elefante marino más viejo, se acercó a Calisto y le comentó, ese emperador es un atrevido. Se cree famoso porque apareció en una película cuando entre la masa de pingüinos nadie puede identificar quién es quién. Calisto se rió del comentario asegurando que tenía razón. En lo alto, Weiss, el albatros, planeaba sobre las corrientes de aire que bajaban del glaciar y observó que un grupo de orcas se aproximaban. Apenas moviendo sus alas descendió hasta donde descansaba su amigo Don Camejo y le advirtió del peligro para que avisara a los pingüinos y se cuidaran. Calisto regresaba a la pingüinera y notó que algunas madres estaban nerviosas y enojadas. Su compañero calordo, que no era sordo, le explicó que el emperador se había burlado de la forma de empollar y de los nidos que ellos hacían con piedras. Incluso, le dijo, había pretendido tomar un huevo y demostrar cómo hacían ellos para mantenerlo caliente mientras marchaban por el hielo. Mientras sólo explicaba, siguió diciendo Calordo, le prestamos atención porque nos pareció una forma novedosa de protegerlos. Pero justo cuando yo estaba en el turno de empollar, me pidió que saliera del nido y eso jamás. No te puedo creer, dijo Calisto. Qué atrevido. Míralo, dijo Calordo. Está ahora ya parado sobre las rocas. Debe estar arrepentido de lo que nos hizo. Calisto notó que el visitante no miraba a la pingüinera, sino que estaba observando el glaciar. Estará avergonzado, pensó. Y caminó hacia él. Más, cuando iba a saludarlo, el emperador le dijo. ¿Puedes creer que se hayan enojado porque les intenté explicar las ventajas de nuestro método de empollar? Si ustedes lo hicieran así, siguió diciendo sin parar. Verían que pueden caminar kilómetros y kilómetros y llegar a latitudes más frías, donde no tendrían necesidad de estar expuestos a los depredadores y así crecerían y se harían unos pingüinos más altos y esbeltos, como nosotros. Pero los Adelias no necesitamos cambiar nuestra forma de vida, le contestó Calisto con firmeza. Este es nuestro hábitat y todos juntos trabajamos para mantenerlo. ¿Qué sabes tú? Dijo el emperador. Yo conozco el mundo y sé lo que digo. Me voy a casa. Ustedes no merecen mi compañía ni mis consejos. Y caminó hacia la playa. Calisto intentó advertirle que estaban las orcas muy cerca de allí, pero el emperador hizo un gesto despectivo zambulléndose rumbo al mar abierto. Don Camejo, el elefante marino viejo, observaba y comentó. ¿Será tonto este pingüino? Las orcas nadan hacia aquí. ¿Acaso no entendió la advertencia? La pingüinera seguía con su ritmo de vida. Algunos pingüinos traían piedras para arreglar mejor los nidos y otros se empollaban esperando que sus parejas volvieran de alimentarse y los relevaran, para luego ir a su vez a buscar la comida, cuando de pronto notaron un brusco movimiento en el mar. Las orcas, formadas en círculo, habían rodeado al emperador, su presa, y uno de ellas se lo comía, dando continuidad al eterno ciclo ancestral del ritual de la naturaleza. Y colorín congelado, este cuento del vanidoso emperador que la vida de los Adelia quería cambiar, y se lo comieron las orcas por no va a aprender a escuchar, ha terminado. Había una vez un pingüino, emperador grandote llegó, las corrientes lo arrastraron. A una isla arribó, pequeños pingüinos vivían, en su isla paz tenían, llegó el emperador perdido y su tranquilidad rompió. pingüino emperador, no molestes más por favor, en esta isla hay amor, y no queremos temor. Los pequeños pingüinos Adelia sorprendidos lo miraron, no sabían qué hacer, más su espacio agregó el choco, los padres preocupados a sus hijos alejan, el emperador confundido no entiende la queja. pingüino emperador, no molestes más por favor, en esta isla hay amor, pingüino emperador, no molestes más por favor, en esta isla hay amor, No queremos temor Los padres preocupados a sus hijos alejan El emperador confundido no entiende la queja Pingüino emperador no molestes más por favor En esta isla hay amor y no queremos temor El emperador confundido no entiende la queja